Si, si me queda bien, me encontrará bella Y la mesa quedó tan bonita A ver, la comida está lista El vino en la refrigeradora Las velas Y el ángel debe estar por llegar Y pasaremos la noche juntos La música ¿Cómo me voy a olvidar de la música? Falta la música Y el ángel, por favor, ven pronto En la empresa está en el ángel, soy soledad También sé que él te prometió pasar esta noche contigo Pero ya ves que no cumplió Así que no creo que disfrutes la fecha con mucha felicidad ¿Te has quedado callada? La estoy escuchando Deme para que no te impacientes esperándolo Ya sabes que Miguel Ángel está conmigo Y no va a salir esta noche Este es un triunfo mío Para demostrarte el poder que tengo sobre mi marido Y que tú nunca, a pesar de todo, de tu juventud Nunca, nunca me lo vas a poder quitar Así que corta tu solita la torta de cumpleaños Bueno, eso es todo Mira, no te puedo decir buenas noches Porque sé que la vas a pasar muy mal Ni tampoco tengo tiempo de cantarte Happy birthday Así que lo siento tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!